Hola, hola querida comunidad de Linux. Voy Linux en particular. Bienvenidos a esta nueva entrega en la cual vamos a hablar de Ofimática. Así que quédate ahí que enseguida comenzamos. Muy bien, comencemos por saber qué es la Ofimática. Y bueno, muy simple, en simples palabras, la Ofimática es un conjunto de herramientas informáticas aplicadas al trabajo en una oficina. Es muy simple, o sea, es una serie de documentos como las que tengo acá, que se suelen utilizar en una oficina. ¿Por qué? Bueno, tenemos dos grandes programas, por decirlo de alguna forma. Uno, muy reconocido, de la empresa Microsoft, y otro que está dentro de la órbita del Open Source. Bien, dentro de lo que es la empresa Microsoft, y algo muy muy utilizado, son documentos del tipo Word, que se distinguen por la extensión de archivos .docx, o .xlsx, o también pptx, y hay otros más que, bueno, no vamos a hablar de ellos, porque quizás no sean tan utilizados al día de hoy. Estos mismos documentos de la empresa Microsoft, docx, que se abren con un programa llamado Word, las planillas electrónicas, xlsx, que se abren con un programa llamado Microsoft Excel, y bueno, para los pptx, que son documentos del tipo presentación, que se abren con el programa PowerPoint. Bien, en Open Source tenemos programas similares, similares que no le envidian nada a este tipo de programas. Y tenemos, por ejemplo, para abrir documentos del tipo de, para escribir cartas, hacer oficios, actas, lo que sea, todo ese tipo de documentos, podemos usar aquellos, un programa que sus archivos se identifican por la extensión .odt. .odt es Open Document, y el programa es LibreOffice Writer. Luego, los vamos a ver igual, un poquito más adelante. Para abrir todo lo que es planillas electrónicas, así como lo es planillas de Excel en Microsoft, aquí vamos a utilizar un programa de nombre Calc, y también pertenece a la suite LibreOffice. Muy bien, luego, para abrir documentos del tipo ppt, o similares a ppt, en Open Source, o en el ambiente Linux, GNU Linux, tenemos aquellos archivos que se identifican por la extensión Open Document Presentation, ¿ok? Y el programa correspondiente a este tipo de documentos se llama LibreOffice Impress, o mejor dicho, simplemente Impress, que corresponde a la suite LibreOffice. Todos estos documentos de este lado, corresponden a la suite de Microsoft Office, y sus versiones en código libre, corresponden a la suite LibreOffice. Muy bien, luego tenemos en una oficina también, se acostumbra a utilizar documentos del tipo PDF, están relacionados por su extensión de archivos, todo lo que está después del puntito, de su sigla, PDF. Portable Document Format, creo que significa. Pero bueno, nuestro Void Linux, al día de hoy, es capaz de poder ver qué hay dentro de un PDF. El programa que utiliza nuestro Void Linux, para ver documentos del tipo PDF, es Atril. Así que, eso ya está instalado por defecto. Y si no está instalado, simplemente lo podemos instalar, haciendo uso de nuestro muy querido, Tok, OctoVPS. Muy bien. Así que, PDF ya está controlado, ya tenemos compatibilidad para poder ver archivos PDF, así que, asunto solucionado. Pasemos entonces, a lo que son los documentos de la suite de Office, y de la suite de LibreOffice. Si queremos abrir un documento, hecho en el programa Word, actualmente, como tenemos nuestro Void Linux, no lo vamos a poder lograr. No tenemos un programa que sea compatible con este tipo de documentos. Documentos de Word, documentos de Excel, tampoco tenemos un programa que sea compatible. Nuestro Void Linux lo intenta abrir, y utiliza el programa que le parece que lo puede llegar a abrir. Pero, no es el programa que va a poder mostrarnos el contenido correctamente de esos archivos. Nuestro Void Linux lo está intentando abrir con Engrampa, y Engrampa es un gestor de archivadores. Y no tiene nada que ver con una suite ofimática. Lo mismo ocurre con el PowerPoint, y también no vamos a tener, en este momento, tampoco tenemos compatibilidad para abrir documentos de Open Source, de la suite LibreOffice. No hay nada en nuestro Void Linux que, bueno, pueda ser compatible con este tipo de archivos. Ni este, ni el Calc, ni el Writer, ni el Impress, o sea, ni el PowerPoint, ni el Document Word, ni siquiera el Excel. Así que, en este video, vamos a instalar una suite ofimática, para que podamos ver todo este tipo de contenido, y podamos trabajar, tanto leer como escribir, en ellos. Así que, vamos a eso. Muy bien. Luego de esta pequeña pausita, vamos a instalar un programa, vamos a instalar un programa que nos permita poder abrir todos estos archivos, sin problemas en nuestro Void Linux. Así que, lo que tenemos que hacer, es instalar una suite. La suite de Microsoft, no la podemos instalar por razones de licencia, pero sí podemos instalar la suite de LibreOffice, porque, también por su licencia, nos permite poder instalarla. Para eso, vamos a ir a Aplicaciones, Herramientas de Sistema, Seleccionamos OctoVPS, esperamos a que se cargue la interfaz de OctoVPS. Recuerden, siempre, 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 hacer clic en Sync Databases, para estar al día con las últimas novedades, en cuanto a paquetería. En el caso de que existan versiones actualizadas, de aquellos paquetes que tenemos actualmente instalados, por ejemplo, aquí tengo tres, si hago clic aquí, me va a mostrar cuáles son aquellos paquetes que puedo yo instalar. Bueno, simplemente, hago clic aquí, y le doy Install, le digo que sí, le va a pedir la clave de Superusuario, le digo que sí, y él empieza a descargar todos los paquetes, y dejar nuestro sistema, dejar nuestro sistema, bien, esté actualizado, a la última versión de sus paquetes. Ok, esperamos a que termine el proceso, recuerden, que si, en este tipo de actualizaciones, se está actualizando un kernel, o algo, que demande una salida y entrada al sistema, recuerden siempre, luego, 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 de hacer un tipo de actualización grande, reiniciar el equipo, para tener, ya en uso, esas nuevas actualizaciones. Muy bien. Ok. Ahora que estamos al día, con todas las actualizaciones, vamos a buscar el programa, que nos va a permitir, poder abrir, cada uno de estos archivos, y trabajar en ellos, sin problemas. Y se llama, Libre Office. Simplemente escribimos, aquí, Libre Office, y nos va a salir, toda una lista, de posibles instalaciones, que podemos hacer. Todos aquellos, aquellos, aquellos paquetes, que después de un guión, tengan una I, L, o 18N, significa que son, paquetes, de compatibilidad de idiomas. O sea, por, el Libre Office, en su versión, primitiva, o en su versión natural, está, eh, desarrollado, y, su interfaz, y todo lo concerniente, al Libre Office, en inglés. Entonces, con estos paquetes, que tienen después de un, I, I, 8N, o, I, 18N, bueno, simplemente buscamos, el que corresponda, a, nuestro idioma. En nuestro caso es, español. Entonces, buscamos, es. ¿Ok? Aquí está. Esto es lo que hace, es un paquete de, aquí lo dice, es un lenguaje pack, para la suite, de producción de, de productividad, de Libre Office. Bueno, aquí nos da la oportunidad, de instalar las cosas, por separado, pero bueno, cualquiera, de esto, que yo quiera, instalar, va a necesitar, sí o sí, del Libre Office base. Así que, vamos a, proceder a la instalación, de, toda la librería Office, Instal, toda la, la, la suite, ofimática, y lo voy a decir, muy bien, Installer. Entonces, miren, todo, 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 lo que va a instalar, me va a instalar, todo esto, también ya me va a instalar, el lenguaje pack, para español, bla, 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 así que, le digo que sí, 975, y, esperamos, a que se descarguen, todos, 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 los paquetes, que puede demorar, un poquitito, dependiendo, dependiendo de, la velocidad, a internet, que tengamos, cada uno, de nosotros. Así que, voy a hacer una pausa, y, regreso, en cuanto, haya, descargado todo, e instalado. Bueno, buenas, buenas, aquí estoy nuevamente, bueno, ya ha descargado todo, ha descargado, 63 paquetes, y los ha instalado, y, el, comentario final, de la instalación, es, ok, bien. ahora, que tenemos, un programa, que, va a ser, compatible, con este tipo, de documentos, vamos, primero, a ver, si, aparece, automáticamente, aquí, en oficina, y ven, que ya, se actualizó, el, icono, de oficina, en el cual, me va a aparecer, por ejemplo, LibreOffice Base, que es como, una especie de, access, en Microsoft, LibreOffice Colc, que es, bueno, para crear, planillas, electrónicas, del tipo, de este, planilla Excel, o, planillas ODS, también, Draw, que es para dibujo, tenemos, Impress, que es para, abrir, documentos, del tipo, Open Document Presentation, o, su similar, en Microsoft, que son, PowerPoint, y bueno, tenemos, un programa, para, dedicado a matemáticas, y, LibreOffice Writer, que es, el similar, en, en Microsoft, de, la, el programa, Word, cuya extensión es, DocX, muy bien, el visor documentos, Atril, en el caso de que, yo, no recuerdo si lo instalé, por separado, o si ya venía, junto con, con Void Linux, bueno, pero se llama, Atril, en el caso de que, ustedes, no lo tengan, no lo tengan, simplemente, pueden venir aquí, a su, Octo VPS, y ponen, Atril, y bueno, aquí les va a aparecer, Atril, simplemente hacen clic, en instalar, y, listo, no hay problema, lo van a volver a tener, bien, vamos a abrir, entonces, por ejemplo, para ver si, nuestro, Open Document, o, nuestro, LibreOffice, ya se encuentra, en español, vamos a ir a, Writer, por ejemplo, cada vez que, ejecutamos, por primera vez, por primera vez, LibreOffice, va a demorar, un poquito más, porque, tiene que cargar, todo lo relacionado, con, OpenJD, o, con Java, ok, él utiliza Java, para poder funcionar, así que, esto, no me interesan, los consejos, al inicio, ustedes, lo pueden leer, pero bueno, vamos a darle, aceptar, y bueno, vemos que, la primera vez, que abrimos, la primera vez que abrimos, OpenOffice, cualquier programa, de la suite, puede ser Writer, como puede ser Kyle, como puede ser el que quieran, ya, vemos que se encuentra, en español, muy bien, podemos probar, la ortografía, si yo pongo, presentación, y no le pongo tilde, ven que, aquí, ya me marca, de que tengo, un problema, ortográfico, así que, es porque le falta, el tilde, a la O, si le pongo el tilde, a la O, ya, funciona muy bien, esto, significa, significa que, hasta tenemos relacionado, un diccionario, ok, si no tuviéramos relacionado, un diccionario, esto, no pasaría, bien, vamos entonces, a cerrar, ahora, y salir, del libre office, le puedo decir, que no guarde nada, porque simplemente, era una prueba, y vamos ahora, a intentar, abrir, un documento, de work, de work, Microsoft work, si yo doble click, ven que, automáticamente, me está relacionando, los documentos de work, al libre office, aquí estoy abriendo, el documento, de Microsoft work, o sea, un doc x, y bueno, aquí me dice, soy un documento, de Microsoft, muy bien, funciona, puedo escribir, también funciona, la ortografía, si yo sé, que, esta palabra, está bien escrita, simplemente, le doy click, y, lo puedo, ignorar, o lo puedo, añadir al diccionario, no lo voy a añadir al diccionario, porque, esta palabra, no existe en el español, así que la puedo, ignorar, y listo, ya no tendría más, errores, bien, esto, en cuanto, a los documentos, de work, si yo hago un cambio, y voy a poner, he, modificado, el documento, el libre office, vamos a poner, libre office, al hacer click, en guardar, aquí, en este botón, guardar, o puedo hacer, o puedo hacer, más G, o puedo venir, aquí en archivo, guardar, si, bueno, me va a preguntar, que este documento, es de un formato, bueno, que no es de open office, pero bueno, no hay problema, él puede seguir, continuar, utilizando, el formato, word, 2007, 7365, de lo contrario, si no queremos, seguir usando, este formato, podemos guardar, una versión, de este archivo, con el formato, de libre office, que es, open document format, ok, pero, vamos a decir, que siga, guardándolo, como doc, X, si, cierro el documento, lo vuelvo a abrir, haciéndole, doble clic, o, bueno, clic derecho, abrir, eso no importa, van a ver, que, sigue siendo, un documento, de Microsoft Word, pero, se ha, modificado, y aquí, que ha pasado, aquí, como que me está marcando, me está marcando, cuando le di, ignorar aquí, se ve que, me ha cambiado, el, el, diccionario, de referencia, así que, lo que podemos hacer, es, clic aquí, y donde, dice, por ejemplo, ortografía, corrección automática, establecer, idioma de selección, vieron que acá dice, inglés, Estados Unidos, yo le puedo poner, español, y bueno, ya, no debería, seguir, vieron que, me está, eh, tratando de corregir, del inglés, entonces, puedo ir a ortografía, y, bueno, no quiero del inglés, sino que quiero, realmente, del español, sería, cuestión de, buscar el español, y bueno, el español, ustedes buscan, del país, en que estén, y bueno, vamos a, no lo vamos a corregir, pero, tiene que haber, una forma, de, ir a, herramientas, revisión, ortografía, automática, y acá, más, en línea, para la selección, para el párrafo, para todo el texto, y bueno, vamos a poner, español, de España, vamos a ver, si esto, queda automáticamente, corregido, vamos a guardar, si, guárdalo con esto, así que, si lo vuelvo a abrir, vamos a ver, si, al hacer ese cambio, ya, me reconoce el idioma, para las correcciones, y bueno, si, me reconoció, el idioma, para las futuras correcciones, así que, vienen herramientas, vienen a, idiomas, para todo el documento, también, debe, 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 debe de existir, alguna parte de, opciones, en donde, me permita, si, datos de usuario, libre office, general, y aquí, tiene que ver, algo, que me permita, configuración de idiomas, muy bien, y vamos a ver, idiomas, y bueno, y aquí me dice, interfaz de usuario, va a estar en español, los formatos, español, venezuela, no, aquí le puedo cambiar, para, español, uruguay, que es donde yo me encuentro, esto, me va a ayudar, con todo el tema, de las divisas, como muestro, la hora, el día, y el año, el formato, de la fecha, bueno, idiomas, predeterminado, para los documentos, esto puede ser, solo para documentos, el cual no, y bueno, gestión avanzada, idiomas, quiero que con estos cambios, ya se aplican, a, todo, 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 el documento, muy bien, así que, vamos a, aplicar, y vamos a aceptar, muy bien, entonces, otra parte, del documento, perdón, documento, y ahora, vamos a guardar, podemos guardar, salimos, volvemos a entrar, y, bueno, vamos a ver, que, bueno, ya quedó, realmente, establecido, el diccionario, en español, y bueno, si quiero agregar fechas, o lo que sea, ya puedo aquí, comenzar a utilizar, LibreOffice Writer, para abrir, tanto, documentos de Word, como, documentos, del tipo, ODT, que es, una, que es el similar, al similar, de Word, pero, en Linux, ¿sí? y es propio, propio, de la librería, LibreOffice, ¿ya? bien, vamos a ver acá, y yo, tengo la posibilidad, de, corregir, también, automáticamente, esto es, una prueba, de, ortografía, no le voy a poner, el tilde, lo dejo sin tilde, para ver que, si, me lo corrige, ¿vieron que me lo corrige? perfecto, entonces, también está funcionando, para, 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 todo lo que es, la librería, y, está relacionado, con, el, diccionario, en español, ya que me está corrigiendo, bueno, las posibles faltas, que pueda, yo, tener, en cuanto a la redacción, de un documento, bien, y está relacionado, con el idioma español, obviamente, si yo guardo, no me pregunta, si lo quiero guardar, en un formato, u otro, porque ya, sabe, que este es un, documento de, writer, y, lo va a, guardar, lo va a guardar, con, todo lo que, implica un documento de, writer, que es, casi, casi, parecido, a un documento, de, microsoft, word, bien, esto es en cuanto, a, lo que es, los documentos, de, word, y, writer, vamos a ver con, los archivos, de microsoft excel, y su similar, eh, spreadsheet, o, documentos de, calc, vamos a empezar con, un documento de, xlsx, un documento de, microsoft excel, que, lo podemos abrir, perfectamente ahora, en nuestro, eh, void linux, utilizando la suite, ofimática, libre office, bien, soy una planicia electrónica, de microsoft excel, también, me está detectando, el idioma, o sea que, al haber, hecho la corrección, en writer, no importa, que lo haya hecho, un writer, porque writer, pertenece a la suite, libre office, ya me sirve para, todos, 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 los programas, que conforman, dicha suite, o sea, calc, writer, etc, bien, aquí, podemos, corregir, podemos hacer un cambio, y vamos a poner, eh, documento, de excel, modificado, y vamos a poner aquí, un valor, un 2, y aquí, un 3, y aquí, voy a poner, un símbolo de igual, el símbolo de igual, en una planicia electrónica, no importa, si es de excel, si es de microsoft, o de libre office, el símbolo de igual, indica, que aquí, voy a hacer un cálculo, entonces voy a decir, que, esta, esta celda, va a ser igual, a la suma, de esta, más, esta, ¿si? bien, y aquí tengo, el resultado, que 2, más 3, es 5, por lo tanto, funciona correctamente, lo voy a guardar, y aquí me sale, el mismo, 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 mensaje, que este, no es, un libro, de Kalk, sino, que es un libro, que pertenece, a otro sistema, a otra librería, a otra ofimática, y nos da la oportunidad, de guardarlo, como un, Open Document Format, o un formato, de Kalk, o, seguir manteniendo, el formato, de archivo Excel, muy bien, si yo guardo, y vuelvo a abrir, la planilla de Excel, luego de haber hecho, algún cambio, perfectamente, me va, a levantar, bueno, lo que he guardado, en, utilizando, perdón, LibreOffice, ok, es un documento, modificado, y, bueno, aquí tengo, el cálculo, de estas, dos, celdas, bien, tenemos compatibilidad, con, documentos, de Word, y Writer, tenemos documentos, Excel, que también podemos abrir, vamos a ver, si podemos abrir, documentos, del tipo, Halk, o sea, estamos abriendo, una planilla, ODS, Open Document, Spreadsheet, y bueno, aquí, como que, no me está detectando, el idioma, pero ya sabemos, que podemos ir, a opciones, venimos, hasta, configuración de idiomas, y vemos, qué es, lo que está pasando, tenemos, interfaz de usuario, y idiomas predeterminados, para los documentos, en realidad, sería, español, voy hacia arriba, sería, español, Uruguay, o, español, España, no hay problema, así, así que, vamos a aplicar, aceptar, y ahora, ven que, ya, no hay problema, ya no tenemos, errores ortográficos, en, hojas de cálculo, también, al ser un documento, ODS, los datos, los datos, de todo el documento, se van a disponer, en forma, tabular, qué significa eso, significa que los datos, se van a disponer, tanto, en filas, como, columnas, van a formar como, lo que es, una tabla, en donde las filas, van a tener, por ejemplo, un nombre, una edad, si, quiero hacer, un documento para personas, y un teléfono, entonces, esto es un formato tabular, las columnas, es donde voy a poner, los datos, de cada registro, y cada registro, corresponde, a una fila, ok, por ejemplo, un nombre Pepe, una edad, 34, y un teléfono, no sé, el que ustedes quieran, muy bien, bien, vamos ahora, a, salir, y, podemos guardarlo, y listo, ya está guardado, y hemos abierto, tanto, una planilla, de, creada con Excel, como creada con, LibreOffice Calc, nos falta, únicamente, las presentaciones, que son muy utilizadas, a la hora de presentar, un producto, o, una idea, y bueno, comencemos con la de, Microsoft, PowerPoint, así que, aquí ven que, estamos abriendo, una presentación, presentación, soy una presentación, de Microsoft, PowerPoint, muy bien, es, si, tenemos una presentación, creada, en Microsoft, bueno, la vamos a poder reproducir, aquí, sin problemas, aquí se van a ir colocando, las diapositivas, de cada presentación, inclusive, podemos agregar, nuevas diapositivas, bueno, utilizarlo, como si fuera, una presentación, y si quiero verlo, simplemente le doy clic, aquí, donde dice, iniciar presentación, y van a ver que, aquí, inicia la presentación, muy bien, fin de la presentación, bárbaro, eso ya está, y tenemos, presentación, de LibreOffice, que es, que utiliza, el programa, que corresponde, a la, o fin, a la, librería, o a la suite, LibreOffice, que es, Impress, ok, aquí hay alguien, que es Impress, así que le puedo dar, doble clic, y, me va a abrir, la presentación, pero esta vez, creada, en Open Source, que, por alguna razón, al abrir, una presentación, estoy viendo, de, 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 de Excel, de Microsoft, y al volver, a abrir una de acá, me está, me está como que, haciendo problemas, así que vamos a ir a opciones, como hoy, vamos a ir a, configuración de idiomas, idiomas, aquí está todo correcto, pero aquí como que, me está, siempre cambiando, al, inglés, quizás, quizás, quizás esto funcione, por, programa, sin embargo, no me lo ha, no me lo ha, cambiado, baña, muy bien, bien, vamos a ir, aplicar, muy bien, y, aceptar, vamos a guardarlo, por alguna, razón, para todo el texto, no me está, ahora sí, pero, es raro, es, es algo raro, pero bueno, es algo que, con lo cual, nosotros podemos, podemos, podemos lidiar, no hay problema, ignorar el idioma, de entrada del sistema, esto, bien, eh, podemos, crear una nueva diapositiva, podemos, no sé, agregar lo que sea, podemos seleccionar, el tipo de formato, de una diapositiva, creo que lo tenemos, por aquí, definición de la lateral, transición, no podemos agregar, este, bueno, todo lo que corresponde, a una diapositiva, ok, ese no es el problema, bien, eh, podemos, guardar, no guardar, vamos a guardar, y vamos a volver a abrir, para descartar, de que, el idioma se cambie, cada vez que abrimos, una planilla y otra, simplemente curiosidad, aquí tengo el libro, Fescalc, bueno, está bien, aquí no hay, aquí no hay, errores ortográficos, aquí sí, así que está bien, y si abro la de Excel, vamos a ver qué pasa, al abrir la de Excel, bueno, también está correctamente, así que vamos a volver a abrir, la de, la de LibreOffice, y, vamos a descartar, de que se cambien, por alguna, no, está muy bien, bueno, entonces, eh, el cambio de idioma, lo vamos a tener que hacer, la primera vez, que, entremos a la aplicación, y listo, creo que ya va a quedar configurada, tanto, para cualquiera de los programas, si, yo creí que, cambiando solamente, de uno, lo iba a absorber, el cambio, los demás, pero no, parece que, parece que hay que hacerlo, uno por uno, como, como lo vimos, en este video, aquí estoy abriendo este otro, y, bueno, ahora sí, como que quedó, el idioma, configurado correctamente, en todos y cada uno, de ellos, bien, lo último, por hablar en este video, ya, podemos, eh, crear, planillas electrónicas, documentos, tipo actas, oficios, cartas, podemos hacer presentaciones, para estudio, para presentar un producto, lo que sea, tanto, eh, para Microsoft Excel, como para, LibreOffice, y podemos, ya, teníamos compatibilidad, para leer, eh, archivos PDF, pero todavía no sabemos, cómo crear un archivo PDF, así que, abriendo, cualquiera de estos documentos, cualquiera de ellos, voy a abrir, el, LibreOffice, voy a abrir el, el documento de Word, pero funciona, de la misma forma, para, cualquiera, de estos documentos, simplemente, una vez que tengamos, el documento creado, si, vamos a venir aquí, este botoncito, que dice, exportar directamente, a PDF, y simplemente, le damos, un documento, un nombre, para el documento, y van a ver, que aquí, me dice, que lo va a guardar, como PDF, lo va a convertir, automáticamente, y vamos a decir, prueba, lo vamos a guardar, y si vamos, a, este, a nuestro, a nuestra, a nuestra, a nuestra carpeta, donde estamos trabajando, con los documentos, vamos a tener prueba, que es, una exportación, de todo lo que hay, en el documento, de, cualquiera, cualquiera de estos documentos, se hace de la misma forma, si yo lo abro con la Trill, van a ver, que tengo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero, en formato, PDF, que, lo que tengo, en el documento abierto, de acuerdo, bueno, también, si no quieren usar este botón, pueden ir a archivo, y aquí, tienen, exportar, lo pueden exportar a PDF, y, pueden utilizar, inclusive, hasta un, EPUF, eso no importa, o si no, pueden exportarlo, a otro tipo de formatos, simplemente, le dan aquí, a qué tipo de formatos, hasta, inclusive, puedo exportarlo, como, una imagen, JPG, o, PNG, eso sirve, para, todo, todo, todos, todos, los documentos, de la suite, ok, eso no es problema, ven que aquí, me salió, un documento, PNG, y si yo, lo voy a abrir, con el, visor de imágenes, de nuestro, voy Linux, bueno, es un, es un archivo de imagen, PNG, que tiene, lo mismo, lo mismo, lo mismo, que el documento, que acabamos, de crear, o exportar, de, de, LibreOffice, o, el documento, de, hecho, creado, en un inicio, originalmente, en, Microsoft Word, modificado, en LibreOffice, lo pude exportar, a, a una imagen, o a un archivo PDF, puedo crear, un archivo, en LibreOffice, y guardarlo, como, xlsx, por ejemplo, o como, docx, por ejemplo, vamos a, abrir, por ejemplo, en aplicaciones, sistema, eh, oficina, vamos a, abrir un documento, Writer, este es un documento, nuevo, 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 así que, vamos a, eh, vamos a poner, fui, hecho, en, LibreOffice, pero, con la, eh, no se, intención, con la intención, con la intención, de ser, guardado, y, modificado, en, Microsoft, Word, ok, bien, si yo, eh, hago caso, a, 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 esta premisa, lo que voy a tener que hacer, es venir aquí, guardar, pero, le voy a guardar como, si, no importa que lo esté haciendo, en LibreOffice Writer, simplemente, vengo aquí, le pongo, guardar como, y aquí, le voy a seleccionar, el tipo de documento, que quiero, eh, guardar, y aquí, bueno, voy a buscar, el que más, se adapte, a mis necesidades, por ejemplo, Word, punto, o sea, un archivo, con extensión, punto, docx, simplemente, le selecciono, me voy, a donde lo quiero guardar, y le pongo, muy bien, prueba 2, prueba 2, muy bien, y al ponerla aquí, no hace falta ponerle la extensión, porque, se la va a agregar, automáticamente, al haberle seleccionado, en este combo, si, la extensión, docx, que va a ser, un documento, compatible con, Word, 2007, 365, muy bien, acá me dice que si, realmente lo quiero guardar, porque se lo voy a mandar, a un amigo, o lo voy a mandar, para la oficina, que, solamente tienen, compatibilidad, con ese tipo, de documentos, entonces, aquí tengo, el prueba 2, y ven que es, un docx, este documento, docx, va a ser, perfectamente, compatible, en alguna máquina, que tenga, un sistema operativo, de Microsoft Windows, y, su correspondiente, suite, Microsoft Word, ok, bueno, este, vamos a cerrar, bueno, muy bien, esto ha sido todo, por la charla de hoy, que hablamos, mucho, mucho, sobre lo que es, la ofimática, aplicada, a nuestro, void Linux, que cada vez, va quedando, mucho, 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 más aceitadito, para un trabajo, diario, con lo que, queramos, si, así que, nos vemos, en la próxima, que tengan, muy buena tarde, noche o día, dependiendo, del lugar que estén, saludo, muy grande, y cordial, desde aquí, y un nuevo video, por hoy, chao.